Estamos acá en comisaría con el chico que fue agredido este mediodía, en lo que fue en la calle de San Martín y de Arragueira. Nos va a brindar muy amablemente su testimonio de lo que pasó hoy. Contanos un poquito, ¿cómo empezó todo? Nosotros veníamos caminando y justo nos cruzamos en la esquina del banco y empezó a mirarme mal y yo me di vuelta, ya sabía que, digamos, a cruzarnos ahí y, bueno, yo tuve que darle la criatura, mi hija, a un muchacho que estaba atrás mío, que me di vuelta, porque mi señora estaba atrás mío y fue ahí donde me agarró, me metí una puñalada en la cabeza, me dio un corte en la cabeza y ahí fue donde salí corriendo a buscar algo para defenderme y me caí y me dio un par de puñaladas más en la cabeza, como usted ve, y me tuve que esconder bajo un auto para que esta persona no me siga apuñalando. Estaba muy sacado, ¿no? Sí. Te hago una pregunta, ¿vos lo conocías ya? Sí, ya la conocía. Nosotros ya teníamos un atercado ya anteriormente, ya un par ya, ya hace bastante, y quedó con la pica. Y justo te vio pasear, pasar con tu familia. Con mi familia, yo iba con la nena en brazo y ahí fue donde me agredió. De la nada. De la nada. ¿No te gritó? No, no me gritó, no me hizo nada. No me dijo nada. Después que me dio la puñalada así, me empezó a decir que me iban a matar la puñalada y todas esas cosas. Claro. ¿Él venía en una moto? No, él andaba caminando y tenía la moto enfrente del banco. Ah. Pero había diferentes versiones, ¿viste? No, no. En ese momento. Sí. ¿Él venía caminando? Sí, venía caminando. Me ve y la tina abrí la mochila, saca la cuchilla. Y ahí fue donde yo sabía que iba a pasar eso. Que nos íbamos a trenzar algo ahí. ¿En cualquier momento vos ya sabías? En cualquier momento ya sabía que nos íbamos a cruzar. ¿Te había amenazado anteriormente? Sí, a mí y a mi señora la amenazó ayer. Ah. Ayer la había amenazado. Igual ya está todo sentado acá en la comisaría. Así que... ¿Podemos saber el problema? El problema ya de una vieja data, ya de hace rato ya. Ajá. Perfecto. ¿Y te supiste defender entonces en ese momento? Sí, hice lo que pude. Si no, capaz que no estaría hablando con usted acá. No estaría acá en este momento. Qué susto que se llevó tu señora, la nena. Sí, la nena. Más que nada la nena, que tenemos entendido que el testigo la agarró en el aire. Sí, porque yo me di vuelta, la primera persona que vi se la di. ¿Él nunca se dio cuenta de que estaban con las nenas? No sé, no tengo la menor idea. O sea, sé que andaba tomando porque se le cayó un envase de cerveza, se le rompió en la calle. ¿Eso lo viste? Sí. O sea que bueno, tenemos que decir entonces que vos ya lo conocías, esto viene de vieja data. Sí. Y por eso fue en intercambio, justo en pleno centro. Sí, en pleno centro. ¿Algo más tenés para agregar? No, nada más señora. Muchísimas gracias por tu testimonio. Gracias.